a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos me he pasado para la cocina solamente para hacer este último vídeo porque tenemos que irnos a la camita a mimir temprano tengo que hacer tengo que hacer y de hecho voy a tener que hacer hasta el domingo entonces no voy a poder subir muchos muchos vídeos aunque no pienso dejarlos abandonados si toca dormir menos pues dormiremos menos porque voy a estar ocupado todo el día bueno me voy a liberar más temprano el domingo pero jueves viernes sábado voy a estar a full fuera de casa entonces espero su comprensión de todas formas voy a intentar subir por lo menos unos dos a tres vídeos diarios si es que se puede yo creo que sí yo creo que sí se puede pero si son temas largos pues no no habría pues este habría que ver qué temillas que tenía son los más simples ojalá ojalá que no se disparen polémicas potentes fuertes porque ahí sí me voy al caracho porque podría intentar subir vídeos desde fuera de casa pero no se está dando bien me desmonetizan los vídeos cuando subo vídeos desde celular no sé por qué carajos en sí que le pasa el algoritmo youtube no sé está medio mierdoso ya a ver como saben la kings list ya acabó en la que estaban participando distintos equipos como el de juan barniz o el de greff y de hecho el equipo de greff o sea este que se llama science es campeón o no felicidad es precio ojalá te haya gustado el regalo este viene de la cuenta de la cuenta science el equipo de greff como digo el reposteado aquí el mejor bueno aquí más detallitos este sería el post de la kings list si los hayan son campeones de la kings list info jobs la foto de greff con su equipo ya saben no que hace alusión pues éste a los saiyans a aquí da como que más detalles cuatro torneos king list masculinos 3 split de la liga 1 de copa science y da detalles que en el 2023 perdieron semifinales a cuartos en fin en fin de hecho de hecho pues éste ibai con que ha tenido problemas con los presidentes de la kings list porque no fue ya saben que se realizó en el wising center no que lo diga sur y vaya si salía en contra de algunos presidentes de la que todo vendría a raíz de que se habrían enfadado porque lo quiso acudir presencialmente a la final por felicidades a mario y noe que tengan una bonita y feliz boda y feliz vida que los inviten a comer y enhorabuena también a saiyans a greff a danny romo etcétera y una etcétera etcétera que creo que han sido claros claros merecedores de la victoria les llamaría para felicitarles pero bueno sé que hay varios presidentes muy enfadados ustedes ven que es oportuno molestarse con alguien solamente porque no va a tu evento aunque lo hayas invitado salvo salvo te diga a primera instancia no sí 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 voy a ir de todas formas y luego te cancele o te diga no no voy a poder o qué sé yo también las formas no a ver como que queda más feito que te digan primero sí y luego te digan en él no que no pasa nada pero creo que no es el caso si no pues éste no sé lo hubiese comentado sur creo o me hubiese enterado por ahí por twitter tampoco o lo hubiese dicho ibai creo que no no ha sido el caso puede ser que lo haya ignorado nada más no que lo haya hostia es una cosa que en el mundo del streaming o de los amigos o la gente más joven no se entiende pero no me apetecía nada ir a madrid y es más después de lo de ayer de valoran todavía mejor no es excusa pues ya como ven la principal razón no le ha apetecido ir le ha llegado al chompieras ha querido despertarse tarde o ha crecido ha querido hacer otras cosas te quiero jalar el ganso que se yo pues sus razones tendrá no haber más triste gref los nacionales con mi padre vamos a ir desde el wisin center pues aquí se estaría entendiendo que todavía no han ganado no estarían en la final aquí con su papá otra vez vivir esta locura con una persona que quiero tanto como mi padre no tiene precio campeones pero me quedo con esto y aquí está la foto con su papá aquí retuiteando lo que hemos visto pues viéndose campeones otra que dice acá que hace bombi no se escucha nada pero por qué saltas y cae de culo el man aquí me puede explicar qué cojones es esto jaja pues ya esto ya lo hemos visto no es momento de celebrar campeones o campeones campeones ya acá otra vez retuiteo creo yo acá no trates de entenderlo supuestamente este es gref no sé por qué está con este peinado en fin aún no me lo creo mundial f1 del gran am peter pero programa celebración campeones kings league aquí gref otra vez es un hilo no es un hilo esto y lo de nueve penaltis nueve de nueve penaltis marc marcados por de gref en sí dice cada buen momento para recordar que un jugador no sólo ayuda metiendo goles sino generar un ambiente que nos ha hecho campeones buenas noches es un vídeo de cinco minutos y pico no va a ver ni cagando que son cinco minutos y pico lloriente vídeo como hacíamos ruidos de animales antes de la final y fotos acá todo un honor el contar contigo en esta parte final del explica el jugador profesional habla 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 esto no qué es esto ahí van las series de a cinco días de mi primera media maratón jamás imaginé que algo tan simple como correrme yo día tanto y me haría tan feliz claro porque el correr de salud pues no bien y al momento de estar saludable pues te hace feliz en fin este es el otro esto ya lo vimos acá este tuit borracho sube hoy cumplo 27 años y no quiero que me felicitéis me gustaría recibir un insulto por vuestra parte adelante no sé por qué ha dicho eso ya tiene más de más de millones de reproducciones nunca había visto una persona tirar tan mal los penaltis y aún así meterlos todos los que tenemos magia pablo somos así mariconazo y lo malo pero te voy a bajar rápido porque ahí creo que se ve una foto sí una foto mala ya feliz cumple gref no siempre gana si lo sabes eres remalo el brawl star por aquí este post es la cagada tengo en concreto 221 te lo junto sea 221 insultos ya ustedes los leen ya porque yo no voy a leer todo ya belloto versota bubalicón este azucharrán come bolsa come chapas energúmeno por ahí he leído mameluco orate ovejo patán pavitonto piltrafa encima está ordenado por orden alfabético se lo dicen de hecho cosas por las que pagar el blue y ordenados alfabéticamente mis dieces señor insulta como hombre decirle gordo chupapija que es eso de alcornoque un árbol en fin muchachos de aquí la gente tiene unas ocurrencias en mi cumpleaños jajaja y aquí la gente comentando pero 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 pues aquí nos topamos con espe ya saben quién es espe no la chica que es este mucha gente teoriza especula de que habría tenido algo con juan guardizo por esa respuesta que ha dado en una entrevista no que si habría estado con alguien que tuviese pareja y ella y ella dice sí y queda las ha dicho que juan guardizo se la ha beneficiado que hago en los estrellos pues subimos acá pues la chica le está yendo bien le está yendo bien a este este que le pique y en la de kings la sammy rivers pues ya este clic no sé de qué carachos es no sé si pasa en fin puedes parar de liar la pieta otro match up si ese esquema este clic no clic no despidiéndome del híder de la cuenta de la queen's leash hasta que levantemos la nuestra en septiembre que jodido ha sido volver a verles así de tristes muchas emociones mucho acumulado apoyando siempre a juan y ari ahora toca seguir disfrutando el evento para echar una buena risa a ver qué le dicen a espe ya porque porque ustedes saben que a ver aquí no hay comentario malo la kings acá tampoco acá tampoco acá tampoco a chuparla hasta septiembre sabemos de ti este tu culo en mi cara por aquí no hay aquí no hay sangre hoy será épico no hay sangre aquí pensaba que iba a meterse con alguien pero sí que hay un otro donde se mete con alguien que ya que la gente es así todo fue cosa de sammy ribera y ya y pasamos a esto lo que pasa que como han visto es cumpleaños de grep 27 años no todavía está joven pero está joven ya quisiera yo tener 27 años nuevamente ya el rubio si tiene más no tiene 30 31 años la cosa es que este le pone feliz cumple ídolo te quiero y la etiqueta no pues estas fotos deben ser ya no sé de cuántos años de hace cinco como se le pega el pescueso no y grep jajaja es show gracias a ver qué le ponen a estos son los citados por cierto cuánto vamos no hay minutos no puede ser porque siempre pasa rápido feliz cumpleaños grep te quiero si me respondes me harás muy feliz ojalá que no hayan cosas feas claro que espe quería tema espe lo disfrutó feliz cumpleaños ya acá no hay más acá no hay más los comentarios entonces bajamos cuando dios repartió la virtud de acercarse al sol cuando dios repartió la virtud de acercarse al sol que más calienta hiciste la cola 176 meses acá por acá de grep siempre gana pero bueno y estas fotos siempre ganas increíble esta tía habrá logrado algo sin estar 24 por 7 colándose de los demás es increíble digre ganando desde hace mucho pero casi te lo follas ahí mismo siempre se las arregla para ganar el cabrón crees siempre gana amiguita de los pibes vives las pibas son muy haters come bolsas de campeonato qué coño es esa foto te lo querías comer ya te felicitó ari o en la cama mejor que cagones por la san puta madre este le roba a todos los maridos a gameplays mierda grep siempre gana por tu culpa se hizo lesbiana grep fan de cuties y no sé por qué pone que fan de cuties acaso la chica es pues ahí se ve que también es mayor o mejor no seo obviamente tiene que verse más joven no si es de hace años que cojones siempre gana o sea que es que siempre besona con grep y con juan no pierdes el tiempo sinceramente sabemos que es que le gusta grep desde que lo conoce pero simplemente la oportunidad no se ha dado para ella ha sido arrastrada y busca fama desde años atrás increíble que no hayas conseguido nada a pesar de todo eso para como con los ojos cerrados es un montón viejo está arrastrada esta arrastrada que busca rascar de más no poderes mamita querida ahí te metían y no salías a dar un discursillo en stream aquí ya me más claro no los citados lo que pagaba por detrás de manera ilegal a una jugadora lleva teniendo de ídolo años al especulador que dejó atrás a su familia y amigos para pagar menos impuestos y que perdió un juicio en el que intenta desahuciar a una señora cosas que no sorprenden pero que está bien juntar tengo un gris siempre ganando que poco se habla del blog de esta mujer de fan a compi que inspirador siempre ganas mi papi pues pues ya ahí lo tiene grep celebrando su cumpleaños en su string aunque ya haya pasado no porque por ahí vi un clic más o menos pero pues no está tan relevante creo yo no vamos a estar lo dejamos aquí sí señores lo dejamos aquí los quiero un montón uno hasta la próxima ya vieron que como efecto colateral se la llevaría inglés que culpa tiene la pobre